¡Suscríbete al canal! Yo soy parte del Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Nos encontramos en el Camping 12 de Agosto en Moreno Si no lo conoces, te invitamos a recorrer estas instalaciones Que son bellísimas, por cierto, para disfrutar en familia Comenzamos un programa colmadísimo de información Y ya presento a Julio Kessler Secretario de Técnica y Estadística del Satsay Julio, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí estamos Un placer de tenerte con nosotros Igualmente Y además, dos compañeros que nos acompañan hoy Porque verdaderamente hay muchísimos problemas Y sobre todo despidos Son compañeros delegados de Encuentro, de Paca Paca, de Deporte B Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Decime tu nombre, apellido y en dónde trabajas ¿Qué tal? Yo soy Sebastián, el japonés es Truciat Y soy delegado de Encuentro, Paca Paca y Deporte B Y tenemos a otro compañero que está sentado aquí a mi lado ¿Cómo va? ¿Qué tal? Yo soy Cristian, delegado de Encuentro, Paca Paca y Deporte B Bueno, a ver, hay despidos Y eso es lo más importante ¿Cuántos compañeros despedidos? El martes tuvimos seis compañeros despedidos Sin justificación Después logramos tener el miércoles Una audiencia en el Ministerio de Trabajo En donde se pedía la reincorporación O se intentaba lograr una conciliación Para que los compañeros volvieran al canal Y poder ver bien las situaciones Y la verdad que no se consiguió Y hubo una bajada política en el Ministerio De que no haya conciliación No haya conciliación y tampoco reincorporación Ninguna de las dos Ellos mandaron tres funcionarios intermedios Con la bajada de, che, nosotros venimos Porque se citó Pero no tenemos ningún mandato de negociar nada ¿Y ahora cómo está la situación? Bueno, la situación es que estamos obviamente En la asamblea permanente Estamos atentos a las medidas Que vamos a empezar a hacer Frente a esta situación Y si me permitís Lo que nosotros hacemos Es una lectura política de esto Porque mucho más allá de los seis despedidos Que de alguna manera querían justificar Porque no coincidían el perfil Esto habla a las claras De que hay una intención De ir por otras cosas más También lo que ha sucedido esta semana Es que una compañera también de la TDA Ha sido despedida Entonces entendemos que esto Se puede hacer un poco más grande Y bueno, me parece que El tema de los despidos Llegó ya a la televisión pública De todas maneras Ustedes saben que hay alguna lista O hay alguna comunicación interna O algún rumor interno Sobre más despidos En la televisión pública No, no sabemos eso Pero entendemos De cómo viene el gobierno Y en función a la idea De achicar el Estado ¿Por qué no nos iba a pasar a nosotros? O sea que la televisión pública Posiblemente estaría cercana A la posibilidad de más despidos ¿Qué tema es ese, Julio? ¿Cuántos compañeros? Y son varios En esta primera medida Que ha tomado Pero nosotros Vinumbramos que puede haber Mucho más Hay una reducción Del tema público Que nos va a llegar Va a llegar a la televisión Como le llegó a todos Todos los demás Los ministerios Nada más que los ministerios Lo que lo hicieron también Como muchos ministerios Con el argumento De la grasa militante Simplemente no fue grasa militante Fue hacer lugar Para poner los de ellos Y con muchísimos O sea duplicando sueldos En algunos casos O sea echaban A un funcionario de carrera Porque era Decían Le indilgaban Que era La madre Este Que era kirnerista O que era Pertenecía al gobierno anterior Lo echaban Y colocaban Gente de ellos Con un sueldo A veces doble Claro O sea Digamos El acomodo diríamos Exacto Exacto Acomodando su gente Pero Esta gente que vino Con la transparencia Y demás Son peor que todo Chicos ¿Alguna cosa más Que quieran agregar? No Nosotros Nosotros seguimos Con planes de lucha Y lo que queremos decir Es que Estamos peleando Por los seis compañeros Estamos peleando Sobre todo También Para que no se No se haya más despidos Que no quede impune Y en un punto Hasta por nuestra propia dignidad Como trabajadores Porque lo que planteaban Es que El único argumento Que sacamos en claro Ayer Es que querían optimizar recursos Entonces ya Estamos a un nivel Que la lucha Es casi una lucha Digamos Por la dignidad nuestra Sí, sí, sí Sobre todo por tener trabajo ¿No? Claro Qué pena Muchísimas gracias Muchas gracias Y ahora sí Tenemos que hablar En este caso De los chicos Porque la zona 1 Estuvo en Colonia de vacaciones Estuvieron aquí en Moreno Se divirtieron Hicieron muchísimas actividades Y además Pasearon Por supuesto Mirá ¡Gracias! Siento un amarillo Que se me reparece a dos Desde de maníaco No esté paranoico Algo que me dice Que no tenerte es un error Siento que te extraño Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Sueño por soñarte Nunca más No repetirte más Jamás Gracias al sindicato Estamos haciendo Este viaje re lindo Y la estamos pasando Re bien todos los chicos Los más grandes Que ya nos habíamos quedado Sin viaje Estamos haciendo un reencuentro Siento un amarillo Que se me reparece a dos Desde de maníaco No esté paranoico Es la segunda vez Que vengo a patinar Ya me caí Ya van a ver Y nada La estoy disfrutando Espero Que estos días Se vean geniales Y nada Lo inevitable más Te vas Te vas La verdad que gracias Al SAT por esta experiencia Y es muy linda No repetirte más Jamás Jamás Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Sueño por soñarte Nunca más No repetirte más No repetirte más Jamás 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 Creo que te extraño Bien Bien, seguramente Muchos de los chicos Que estuvieron aquí De vacaciones Volvieron algunos Con un moretón En la cola Por haberse caído tanto Pero Julio Los chicos de Bahía Blanca Están acá, ¿no? Están en este momento acá Están Hoy desarrollaban La actividad No sé si era El Parque del Tigre Pero están acá, sí No, al patinaje Lo mismo que los chicos A la pista de patinaje En un ratito entonces Hablamos de los chicos De Bahía Blanca ¿Te parece? Porque ahora hay que presentar A los compañeros de la TV Pública Allí se llevó a cabo elecciones Y ellos nos van a contar Todos los detalles Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Ariel Angelisi ¿Dónde trabajas, Ariel? En montaje En Canal 7 Bien, ¿y vos? En Maximiliano Lucero En el área de videotape Y formamos parte De la comisión interna Del canal Perfecto Diego Mustica Sonido También de Canal 7 Comisión interna Y Gerardo Duré También del área de montaje Delegado paritario De Canal 7 Perfecto Bueno, las elecciones Se llevaron a cabo Contame detalles Con tranquilidad ¿Cómo fue? Sí, fue todo muy tranquilo Después de un largo De los últimos dos años Que trabajamos mucho Para todos los compañeros Escuchándolos Y bueno Y haciendo siempre Respectar el convenio ¿Cuáles son las necesidades Primordiales que tienen Los compañeros de la TV Pública? Y principalmente Es la tranquilidad laboral O sea Mientras eso se respeta Con un trabajo arduo Como dijo el compañero La gente se queda tranquila Porque sabe que Hay una continuidad laboral Lo que sí hubo en las elecciones Fue mucha expectativa Tanto de la gente como nuestra Al ser que Que bueno Que se presentó una lista Pero fue una totalidad Y más del 90% De la gente Apoyó la lista Ah, muy bien Sí, sí Fue un porcentaje Muy importante Para nosotros Casi total Así que nada Muy contentos todos Y para seguir laburando Dos años más Exactamente Y ahora ¿Qué les queda Como para continuar el trabajo? ¿Van a hacer reuniones Con sus compañeros? ¿Cómo van a hacer? Sí, bueno La verdad que nosotros Constantemente estamos recibiendo Como dijeron los chicos Venimos de dos años Somos como reelectos Y seguimos trabajando De la misma manera Lo que te queríamos contar Que en las elecciones De particular que hubo Fue que Fue el día miércoles Este Y todo Hicimos que todos los chicos Cuando voten Si podían firmar En solidaridad Con los chicos de Encuentro Con los chicos de encuentro Paca Paca Y bueno En ese momento Lo que logramos Fue que la gente O sea A moción nuestra Se acerque A firmar Una nota Justamente Apoyando la medida Que ellos están tomando Totalmente Firmó totalmente La gente ¿Cómo? Nos acercamos Hasta el canal Y llevamos la nota De todos los compañeros Firmando Apoyando a los compañeros De encuentro Sí, por supuesto Porque es una situación Horrenda A esta altura Realmente Sí, sí, sí Y además Con lo difícil Que está después Conseguir trabajo En lo que nosotros Nos dedicamos Bueno, de la cantidad De compañeros Que firmaron Este apoyo Fue total Toda la TV pública Contundente De los que estaban En el canal Y pasaron por la urna Todos de acuerdo De hecho Preguntaban Dónde había que firmar Porque están todos Solidarizados Porque sabemos Cómo es Exactamente Entonces Sí, hubo Mucho apoyo Cuando hablan Muy solidaria La gente Bueno Lo están demostrando Absolutamente Cuando hablan De una tranquilidad Una estabilidad Laboral ¿Es porque hay Algún tipo De rumor De despidos Hay cierre De lugares Dentro del canal No Los rumores Existen en todos lados De hecho Se empieza con rumores Pero dentro del canal Realmente Hay una estabilidad Una tranquilidad Perdón Sobre el trabajo Nuestro Bien Y hay que decir Que eso es gracias Al trabajo De estos dos años De la comisión interna Conjunto con el cuerpo De congresales Y paritarios Y que También de alguna manera Como decía él Al principio Haciendo respetar El convenio Nos asegura La continuidad laboral Porque el trabajo De la comisión interna Es permanentemente Exigir la producción propia Y ir respetando Los puestos de trabajo Absolutamente Chicos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Éxitos En estos dos años Que les quedan Y por supuesto Por muchos años más Ojalá Y ahora sí La corriente federal La juventud De la corriente federal Se reunió El miércoles pasado Esto es algo Que se está llevando a cabo En muchísimos lugares De la Argentina Sobre todo Para unirnos En este caso Frente a la economía A los problemas Que trae la política Mira Hoy están inaugurando El ciclo Acá los compañeros De la juventud De la corriente federal Con un tema Que me parece Clave Dentro de la construcción Que venimos haciendo Desde este sector sindical Como el movimiento obrero Junto a las reivindicaciones Laborales Levanta Un objetivo supremo Que es la liberación nacional Es decir El hecho de que Sin independencia económica No hay justicia social No hay mejor vínculo De solidaridad Que el aprender Para ayudar A defender Los derechos De otros compañeros Seguir peleando Todavía saben por qué Por derechos laborales Que nos arrebactó La dictadura cívico-militar Miren si La pelea es profunda Es larga Pero lo hacemos Con mucho optimismo Con mucha esperanza Y sobre todo Cuando estamos rodeados Por pibes y pibes Con vocación sindical Un desafío hacia adelante Un desafío hacia el futuro Con relación a la responsabilidad Que el movimiento obrero Tiene de enfrentar Los desafíos Que le genera Un gobierno De la derecha Un gobierno Que claramente Tiene una orientación Neoliberal Antipopular Pero que su máximo objetivo Es debilitar Al sindicalismo En la Argentina Bien, hace un ratito Nada más Estábamos hablando Con Julio De los chicos De Bahía Blanca Que se encuentran Aquí en Moreno Pero ahora también Tenemos compañeros De Bahía Blanca Sentados aquí en el set Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Horacio Tolsa ¿Y ustedes, chicos? Enrique Escobar Enrique Escobar Y... Emiliano Falco Emiliano Y aquí a mi lado tengo... Lizandro Arrigoni Bueno, Lizandro, chicos Bienvenidos Gracias por estar con nosotros Y hablábamos de las colonias Porque los chicos de Bahía Blanca Estaban acá divirtiéndose Lizandro, ¿qué nos podés contar? Mirá, desde ayer Temos un grupo de 30 chicos De entre 15 y 17 años Que bueno, es como la colonia Para chicos mayores Claro Y bueno, vinieron Ayer justo cuando llegaron Les tocó ir a un parque aéreo ¡Qué divertido! No, buenísimo Y de la noche Fueron a una pista de patinaje Hoy les tocaba el parque de la costa Y mañana les toca un city tour Por Bahía Blanca Aparte es un grupo que viene viajando Desde los 6 años Ah, entonces está reacostumbrado ¿Siempre son los mismos? Se van reacostumbrados Por Buenos Aires Van a hacer el tour Hacen el tour por Buenos Aires Claro, los chicos de Bahía Blanca Hacen el tour por Buenos Aires Claro ¿Y siempre es el mismo grupo? Les decía Y dice, los grupos se van renovando Pero es de 6 a 14 Y esta es la colonia para mayores Que se hizo de 15 a 17 Al establecer el corte En los 14 años Te quedan afuera Un grupo de chicos Que vienen desde chiquitos Claro Saliendo todos los años En la colonia normal Digamos Y bueno Y esos chicos Por una cuestión De exceder la edad Han quedado Entonces decidimos Hacer esta Claro Está bien Pero además es cierto Los chicos de 14 a 17 Es como que no necesitan Tanto apoyo Están como más libres Exacto Es historia Exactamente Bueno Lo que sí tenemos que hablar también Y la buena noticia Es que todos los compañeros De Bahía Blanca Están en plena inauguración En un poquitito tiempo Por los departamentos ¿No? ¿Quién me quiere contar de eso? Acá El compañero Que llevó adelante Toda la negociación Bien ahí Nosotros Bueno El año pasado Compramos Dos cabañas En Villa Ventana Que bueno Pusimos el nombre De compañero Carlos Arrigoni Y este año Compramos un departamento En Bahía Blanca Que teníamos uno Interno Dentro del gremio Pero bueno Para mayor comodidad De los afiliados Que vienen por Problemas de enfermedad O por A pasear O a compartir Con nosotros Hemos comprado Un departamento Que lo Hemos inaugurado Y han hecho Han firmado La escritura Acá El compañero Al recebo Ahí estamos Mirando las imágenes Del departamento Bellísimo Por cierto Con todas las comodidades Sí Todo Todo lo que se necesita Para pasar el fin de semana O si vas con un problema De salud Impecable Son de dos Son casi 70 metros Son dos dormitorios Cocina Comedor muy amplia Con balcón al frente Y a dos cuadras De la plaza De Bahía Blanca Que como toda La ciudad Del interior El centro Está alrededor De la plaza Claro Así que bastante Ecéntrico Y acá Bueno Acá el compañero Escobar Es el que Daba el ok Él era el que Hacía la elección Porque de última Es el que firma El cheque Claro Es el secretario De finanzas Claro Entonces No teníamos otra salida Que hasta que no Diera el ok Él no podíamos comprar Claro ¿Le gustaba alguno? A nosotros Nos gustaban algunos Pero a él no Y ahora le gustó este Así que bueno Bien Entonces ya está Con eso listo Sí Sí Bien Y Horacio después fue Firmó toda la escritura Como correspondía Exacto Se trasladó hasta Bahía Y allí Se hizo De acuerdo a nuestro estatuto Que tiene que firmar Obvio Así que bueno Ha ido él a firmar Así que ya tenemos El departamento A disposición Para todos los afiliados De ahí De la zona Que tengan que Venir a pernoctar En Bahía O algo O alguien Que lo solicite Exactamente Bueno Quiero invitarlos a todos Ustedes A compartir una nota Porque el jueves Se llevó a cabo El plenario En la quinta 17 de octubre En San Vicente Estamos hablando De la corriente federal También estamos Teniendo problemas Como te contaba Hace instantes Nada más Económicos Políticos Y para eso Hay que hacerle frente Unidos Por supuesto En el encuentro programático Se habló de cuestiones Muy caras A los trabajadores Y a todos Los argentinos En general Inflación El problema De la moneda El problema Del cambio del dólar Estamos llegando A un nivel De conocimiento Muy importante Sobre temas Que tienen que ver Con la vida cotidiana De todos nosotros ¿Qué nos podés decir? Bueno La corriente surge Como una propuesta Para que la unidad Del movimiento obrero Sea detrás de ejes programáticos Sino detrás de un trumbido De un liderazgo Pensamos que lo que nos va a unir Es una agenda De los trabajadores Una visión Del modelo de país Y un plan de acción Me parece que es muy importante Que desde el movimiento obrero Seamos convocantes De amplios sectores De la sociedad Empezando por los pequeños Y medianos productores Ocupándonos De la problemática De las economías regionales Porque eso Significa la suerte Y el destino De provincias Pueblos enteros Ocupándonos De la problemática De la educación Y de los estudiantes Sumados también A esta dinámica Del Frente Nacional Creo que ahí reside La enorme importancia Y el desafío Que nosotros asumimos Como corriente Y ahora si tenemos que hablar Porque nuestros compañeros Y el Satsay además Se ocupa de todas Las seccionales del país Y nuestros compañeros también Y sobre todo La solidaridad A ver Hablamos de problemas económicos De lo que salen los alimentos De lo que cuesta Mantener una familia Y que verdaderamente Muchas el sueldo No les alcanza Por eso En la seccional De San Luis Hablando de actividades Del Sindicato Argentino De Televisión Está muy bueno Esto que les voy a contar Porque de hecho Los compañeros de San Luis En la seccional Se están entregando Bolsones de alimentos Y además también De verduras A un precio Muy pero muy económico De hecho les cuento Mirá A todos los afiliados De San Luis Atención compañeros Porque son bolsones De alimentos Con 19 productos De primera necesidad Y verduras A precios Sumamente económicos El gremio Subsidia Parte del costo O sea El Satsay Está subsidiando Parte de los bolsones La bolsa de alimentos Tiene un valor De 260 pesos Y la de verdura De 100 pesos Obviamente Que si querés saber Más detalles Y tenés más información Puedes comunicarte Con la seccional San Luis Y allí entonces Tenés toda la data Buena actividad Una buena movida Exactamente En estos momentos Que hay mucha gente Necesitando Porque realmente No se llega No exactamente No Hay una disparada De precios Fenomenal Y bueno La gente recurre A medidas De subsistencia De cualquier forma Y esta es una forma De asistirlo Exactamente Tal cual Bueno Estábamos en una parte De la Argentina Y ahora nos vamos A otra parte De la Argentina A Río Gallegos Y en este caso También una buena noticia Para todos los compañeros Vamos a estrenar Dentro de muy poquito Canchas de fudel También Canchas de fútbol Dos canchas de fútbol Que se están llevando a cabo En el camping De Río Gallegos Y además Contarles a todos Los compañeros Que para que puedan disfrutar Todos los afiliados Ya Cristian Urrutia Nos habla De toda esta obra Que se está llevando a cabo Mirá Acá estamos En el proceso Del llenado De la carpeta Para las canchas De fútbol Tenemos intenciones De hacer dos canchas De fútbol Y una de pádel Como verán El terreno es amplio Es de 100 metros Por 100 metros Se va a hacer Un parquizado Donde También la intención Es hacer juegos Para chicos Parrillas Tenemos para Proyectado hacer Entre 10 y 13 parrillas Miren lo que es El esfuerzo El trabajo Las buenas intenciones Las ganas Y de nada De hacer realidad Los sueños No solo nuestros Sino De todos los trabajadores Que lo van viendo Y hoy le ves una sonrisa Cada vez que dicen Esto va a ser nuestro Y acá estamos De a poco Haciendo un polideportivo Para la gente Y ahora A todos los compañeros A todas las seccionales Del Satsai Le vamos a hacer un pedido Envíen un mail A imagendetrabajo Arroba gmail.com Con toda la información Que ustedes quieran comunicar ¿Sabes por qué? Porque así de esa manera A través de Imagen de trabajo Del programa del sindicato Todos los compañeros A lo largo y ancho del país Saben de todas las actividades Que realizan las seccionales Lo que quieran Nos comunican A imagendetrabajo Arroba gmail.com Y obviamente Por medio De este programa Vamos a transmitirlo Y además Mañana Primero de mayo Nos anticipamos un poco Les decimos Feliz día A todos los compañeros Porque es el día Internacional del trabajo Obviamente A todos los chicos De imagen de trabajo Al equipo también Y en Bahía Blanca Se va a llevar a cabo El festejo ¿No? Del día del trabajo Sí, pero el 28 El 28 de mayo El 28 El domingo 28 de mayo Lo vamos a pasar Porque mañana Tenemos algún incomete Así que lo hacemos El día 28 de mayo Ok Pero aparte Lo más Espalhamos que Los muchachos de Bahía Que estén mirando el programa Vayan Es al predio Néstor Cantariño Sí Y bueno Y ustedes si quieren venir Vénganse No hay problema El domingo 28 Y lo hace el programa Desde allá El locro Claro Y lo que van a tener Que sí asistir Va a ser a la carrera Vamos a hacer La segunda edición De la carrera Carlos Arrigoni ¿No? Es de las 7K De 7 kilómetros Y bueno Y hasta ahora El compañero Arre Seigor Nos ha prometido ¿Va a correr? El compañero Medina Arre Seigor va a correr Pero Medina nos comprometió Que van a ir todos ustedes A transmitirla en directo ¿Cuándo es? Eso es en agosto El 6 de agosto El 6 de agosto Sí Claro Nosotros creemos Que va a ser como El evento deportivo Más importante de la ciudad El año pasado Lo pudimos transmitir en vivo Por más de 500 personas Y este año Esperamos que vayan al doble Y aprovechamos el programa Para invitar a todos los afiliados Que quieran ir Que estén invitados A correr Como va como Nuestro secretario general Y después Lo que quieran presenciar también Y así que Según lo que nos prometieron Por ese día Estarían ustedes allá Porque van a Aparte de la carrera Hacer el programa desde allá Así que De no mediar inconvenientes Nos estaríamos viendo El 6 de agosto Con la segunda edición De esta carrera Bien ahí Entonces estaremos Como lo dijo Horacio Recibo Y no nos vamos a perder La imagen de Horacio corriendo Por supuesto Llegando a la meta Olvidate Lo que vamos a hacer ahora Es recordarte Que podés bajarte La aplicación del Satsai A tu celular Bien Julio Quiero que vos le mandes Un mensaje a los compañeros ¿Por qué se deben afiliar Al Satsai? Mirá A mí Desde que entré A trabajar La comunidad Que se forma Con los compañeros De trabajo Hay que Fortalecerla Día a día Y cuando la fortaleces A través de una institución Que respeta Tus necesidades Que prioriza Tus necesidades Y que te mantiene Unido Es lo más Fundamental De estar en un sindicato Bien Tenemos muy mala prensa Nos tratan muy mal La patronal Nos trata muy mal Hay que estar preparado Porque vienen tiempos difíciles Y la única forma Que los vamos a poder superar Es si estamos juntos Otra no hay Por eso Si todavía no te afiliaste Hacelo Estamos presentes Cuando hay que defender Tu trabajo En el cuidado De tu salud Y la de los tuyos En el momento De preservar Y ampliar Tus derechos Porque estamos presentes Donde vos estás Satsai Presente Afiliate al sindicato De las nuevas tecnologías Ingresando a www.satsaipresente.com.ar Y así llegamos Al final de Imagen de Trabajo Gracias compañeros Por estar con nosotros No, gracias Fue un placer recibirlos Julio Muchísimas gracias Por favor Es un placer Venir a verlo a usted Muchísimas gracias Nos encontramos El próximo domingo Con vos por supuesto Por la pantalla Día 24 Que tengas buenas tardes Porque somos militantes De justicia y equidad Y el trabajo Es que esas voces También se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera Defender la dignidad Compañeros del Satsai No, gracias a todos No, gracias a todos Gracias.